Seleccionan con el número 10 Eliezer Álvarez Bueno José Luis yo te lo decía Y no fue que nadie me lo diga Se podría pensar Se podría pensar verdad Pero te decía Eliezer Álvarez Uno de los jugadores de más ofensiva De este draft Infielder de los Cardenales de San Luis Que es de Santiago Y terminó con un promedio de 323 Ahora en clase A con 36 dobles Y 36 bases robadas Quiere decir que aparte de que puede conectar extra bases También puede robar Gracias José Luis Y bueno ahora me cuento con José Gómez Director de operaciones de béisbol De los campeones nacionales Leones del Escogido José la selección de Eliezer Por encima de algunos jugadores que podrían ser de poder Bueno yo creo que Eliezer encaja dentro de un jugador Que es escaso en la liga Un jugador bateador zurdo De buen contacto Que aparte puede tomar boletos Un tipo que se puede envasar Y yo creo que principalmente por esas características Y por los buenos reportes que recibimos Sobre su habilidad de batear Fue que decidimos elegir a Eliezer Tuve la oportunidad de ver en juego a Eliezer Hace un par de semanas Y la verdad es que su juego explosivo Imprime esa chispa a cualquier line-up Puede batear incluso en el medio de la alineación Tiene un físico esbelto Así que también la velocidad es parte de su juego Así que la primera selección de los Leones El prospecto de los Cardenales de San Luis Eliezer Álvarez Seguimos con más Y vamos a continuación ¡Gracias!